Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y aquí están nuestros titulares. Los cubanos siguen soñando con Estados Unidos un año después del fin del decreto presidencial. Huelgas de hambre y desaparición de opositores pacíficos en Cuba. En Washington, congresistas hispanos hablan sobre Cuba y Venezuela en audiencia congresional. El régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición venezolana vuelven a reunirse en República Dominicana. Y en los deportes, toda la actualidad noticiosa con Bobby Salamanca Jr. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hace un año hoy que el entonces presidente Barack Obama accedió a uno de los reiterados reclamos del régimen de La Habana. Corrían sus últimos días en la Casa Blanca cuando el mandatario eliminó por decreto la normativa conocida como pies secos, pies mojados. Esto fue el 12 de enero del año 2017. Ricardo Quintana recapitula lo que ha sido un año sin este beneficio migratorio y su significado. Bueno, pues fue el último regalo de Obama a Raúl Castro, que si bien ha variado el comportamiento del cuarto éxito procedente de Cuba, separó familias y dejó un escenario de cubanos cerrantes en Sur y Centroamérica. José Antonio Batista fue el último cubano que cruzó la frontera con Texas. Ese día a las cuatro de la tarde se escuchó el portacio de Obama al cuarto éxito de cubanos. Habíamos alrededor de 20 y pico que estábamos ahí antes de las cuatro de la tarde. Quiere decir que si la ley fue después de las cuatro, me parece que todo lo que estábamos antes de las cuatro teníamos derecho a ser procesados para cruzar. En Miami, Maylene guarda amargos recuerdos. Aunque ella logró entrar el 28 de diciembre, atrás quedaban sus seres queridos. Por una llamada telefónica me dijeron, por favor, enciende el televisor. Y cuando vi la noticia, realmente fue bien devastadora, teniendo en cuenta que, o sea, causó la división de mi familia. Su esposo e hijo hacían trámites en Cuba para viajar a México cuando entró en vigor el decreto ley. Se suponía que ellos venían aproximadamente el 17, 18 de enero y nunca fue así porque debido a la ley, que un buen día amanecimos con esa nueva, pues nos quedamos divididos. Así justificó la Casa Blanca la adopción de esta medida. Al dar este paso, estamos tratando a los inmigrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los inmigrantes de otros países. El gobierno cubano ha acordado aceptar el regreso de los cubanos que tienen orden de deportación, al igual que ha aceptado el retorno de los inmigrantes interceptados en el mar. Congresistas de origen cubano hicieron lo que pudieron, pero la medida había llegado para quedarse. Para el programa de pies secos, pies mojados, nunca tuvimos mucho apoyo en el Congreso para continuarlo. Así que eso ya se sabía que los días estaban contados. El régimen de Cuba se sale con la suya porque el régimen siempre había pedido que levantaran esa ley. Como consecuencia, la reducción en el ingreso de cubanos por la frontera fue inmediata. Cifras de protección fronteriza daban cuenta que en 2016 entraron por esa vía más de 41 mil cubanos, pero ya en enero de 2017 la cifra de ingreso disminuyó a 1.057. En febrero solo entraron 65 y en marzo 21, para una disminución de 64%. Estamos peores que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando te quitan algo que tú has tenido, tú lo extrañas. El resto del mundo nunca tuvo los beneficios que teníamos nosotros. El pie se acopió mojado y nunca va a regresar. El paro a los cubanos entrando por la frontera va a ser casi cero. ¿Y cuál ha sido el resultado más grande? El número de cubanos entrando ilegal. Por mar, el flujo migratorio de cubanos interceptados, disuadidos a regresar o que arribaron a la costa en 2017 también descendió. Fueron 1.934 casos, de los cuales 1.468 fueron interceptados en el Estrecho de Florida, el Caribe o en aguas del Atlántico. Para nosotros era una esperanza, una esperanza de vida, a poder librar de esto aquí. Yo no pierdo el sueño, ¿me entiendes? Yo si me pudiera volver a tirar al mar, yo me tiraría miles de veces. Manuel Reyes quedó trabado en Nuevo Laredo. Era aquella ilusión de llegar a cualquier frontera de los Estados Unidos y poder llegar a una frontera y entrar, ¿no? Eso fue para mí algo muy fuerte. Se entregó en febrero y estuvo cinco meses retenido en un centro para inmigrantes. Al ser opositor, ¿no?, del régimen comunista y se me hizo un juicio, ¿no? Yo fui a mis cortes pertinentes de inmigración y entonces, pues, me dieron asilo político. Tienes que demostrar persecución en Cuba antes de que tú entraste o tienes que demostrar futura persecución en Cuba. También el 12 de enero la Casa Blanca anunció, el Departamento de Seguridad Nacional está poniendo fin al programa especial de inmigración para médicos cubanos. El programa médico, hemos trabajado con la administración y nuestros colegas para ver qué podemos hacer para renovarlo, pero no hemos tenido éxito. Pero muy a pesar de la desaparición de este beneficio excepcional, Estados Unidos no ha dejado de ser el destino soñado de los cubanos. Así ha pasado un año, pero cientos de cubanos aún permanecen en centros de detención de inmigración a la espera de parol o deportación. Aunque este último proceso, según entendidos, no está ocurriendo de manera masiva. Es todo. Siga ahora en sintonía con Antena Live. Antena Live. La dama de Blanco, María Cristina Labrada, quien tenía programado reunirse con Berta Soler en una parada de autobús en La Habana, continúa desaparecida. Y bueno, María Cristina pasé y no la vi. Luego después empezamos a mimbrar su teléfono. El teléfono al principio daba timbre y ella no lo cogía. Y luego después más tarde el teléfono dejó, estaba apagado y fuera del área de cobertura. No está en su casa, no está en ningún lugar. Entre tanto, sigue deteriorándose la salud de la activista Ariadna López, que está en huelga de hambre, para demandar el cese del acoso en prisión a su esposo, el preso político, Misaíl Díaz Paseiro. Bueno, ya hoy estoy constante, ya se va deteriorando ya mi salud bastante. Siento dolor de cabeza, mareos. Ayer me bajó mucho la presión, tuvieron que irme por el hospital porque me desmayé. Están acechando mi vienda y ayer cuando me iban a ir al hospital, montaron un operativo grandísimo por las azuelas del hospital. López es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Su esposo se encuentra en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Fue sancionado a tres años de cárcel por el delito de peligrosidad social. Integrantes del grupo opositor han denunciado que la sanción contra Díaz Paseiro es en represalia por oponerse públicamente y denunciar irregularidades durante asambleas de nominación de candidatos a las elecciones municipales en la isla. También se deteriora la salud del activista de Unpacu Tomás Núñez Magdariaga de 66 años en huelga de hambre desde el 4 de enero para exigir que las autoridades le devuelvan pertenencias confiscadas en su detención en 2017. Dos memorias flash, 625 pesos cubanos de su trabajo por cuenta propia y un pullover de Unpacu. Grisel González, Martín Noticias. La intervención de la Iglesia Católica y la propagación en las redes sociales de la noticia de su encarcelamiento han logrado que las autoridades castristas pongan en libertad a un rapero cubano. Roxana Romero tiene la información. Las autoridades castristas pusieron en libertad a Henry Lazo tras la intervención de la Iglesia Católica. Informes noticiosos indican que la seguridad del Estado arrestó al músico, mejor conocido como el encuyé, luego de estrenar una canción con letra contestataria titulada un rey falso que fue dedicada a Fidel Castro y cobró amplia repercusión en Facebook. Funcionarios del régimen llegaron a un acuerdo con representantes de la Iglesia Católica de Cienfuegos para suspender los cargos contra el cantante que fue acusado de desacato a la figura del difunto dictador Fidel Castro. Lazo calificó el arresto de secuestro y dijo que durante la detención que se llevó a cabo la semana pasada fue amenazado con tres años de cárcel. Dijo el rapero, ellos me dijeron que buscara un abogado porque iba a ir a juicio y yo les dije que cantar no es un delito. Al ser liberado y ante la inminente posibilidad de un encauzamiento, buscó protección en la Catedral de Cienfuegos, alegó ante los religiosos que buscaba evitar que lo detuvieran por hacer arte. En el recinto fue acogido por un sacerdote y el obispo de la diócesis de Cienfuegos quienes impidieron a las autoridades de entrar al lugar e intercedieron ante la policía política local para que atendiera los reclamos del músico. Lazo solicitó asilo en la Casa de Dios y pidió que lo ayudaran a obtener un documento donde constara que le levantaran los cargos, le permitieran cantar su música contestataria y le devolvieran el móvil que fue confiscado durante el arresto. La detención del músico alcanzó una gran repercusión en las redes sociales donde los cubanos compartieron de inmediato la canción y los reportes de lo que estaba ocurriendo, algo que junto a la intervención de la iglesia pudo haber actuado en su favor. Yo soy un artista y mi trinchera de lucha es a través de mi arte, concluyó Lazo. Roxana Romero, Martí Noticias. Y el tema de Cuba salió a relucir en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llevó a cabo una audiencia este miércoles para analizar la integridad electoral en América Latina. El representante de California, Paul Cook, quien presidió la audiencia, destacó que 12 elecciones tendrán lugar este año en nueve países de la región, entre ellas las presidenciales de Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela. Cuba continúa privando al pueblo cubano de toda forma de comicios libres e imparciales en anticipación a la entrega de poder de Raúl Castro. No importa los desafíos a los que se enfrenten estos países, Estados Unidos y otras naciones democráticas en la región tienen un papel que desempeñar en el apoyo a la democracia y por la habilidad de los ciudadanos de escoger libremente a sus líderes. Durante su intervención en la audiencia, la congresista cubanoamericana Ileana Ross Lettinen destacó que el régimen cubano sigue impidiendo que sea el pueblo quien seleccione a los líderes. El sistema en Cuba es una farsa. El presidente es seleccionado por la Asamblea Nacional y esta es elegida por el régimen, en lo que puede ser descrito como un círculo vicioso. Entre tanto, el congresista cubanoamericano de Nueva Jersey, Alvio Cires, lamentó que países en la región como Cuba y Venezuela celebrarán este año elecciones solo de nombre. También dijo que es fundamental que Estados Unidos haga lo que está en sus manos para garantizar que en cada elección la palabra del pueblo sea escuchada. Una biblioteca independiente acaba de ser inaugurada en Cuba como homenaje a una dama de blanco recientemente fallecida. Cubanet tiene el reportaje. Bueno, yo le doy gracias a Leysi por haber despertado desde el nombre del lugar de su casa para inaugurar una biblioteca a nombre de ella. Inaugurar una biblioteca con el nombre de mi hermana tiene mucho impacto para mi vida. Ella luchó mucho por la red de biblioteca, por mantener la comunicación entre toda la sociedad civil cubana. Y a través de la biblioteca eso fue esencial. Entonces, ahora una biblioteca que lleve el nombre de ella es grandiosa. Tengo muchas dudas también de su muerte, porque aunque no haya sido una muerte directa, la fueron matando poquito a poco. Yo nunca pensé tener que inaugurarle una biblioteca con el nombre de mi mamá. No pensé que nunca iba a tener que hacerle esto en memoria a mi mamá. Bueno, creo que esto era un gesto obligatorio, ¿no? Para rendirle homenaje a una dama de blanco, periodista independiente, bloguera, que además luchó denodadamente en contra de la dictadura Castro comunista. Así que yo pienso que ella se merece, que nosotros, sus compañeros de lucha, sus hermanas damas de blanco, le hagamos este honor. Es algo que primeramente Colombia merece grandemente por su esfuerzo y su aporte a la libertad de Cuba desde hace mucho tiempo. Mi punto de vista desde Miami, aunque se ve un poco diferente al punto de vista de los que viven aquí dentro, la coincidencia es la misma. La libertad de Cuba, la misma lucha para terminar con esta dictadura de 60 años y que de una vez en Cuba llegue la democracia. El niño cubano Emanuel Sayas, de 14 años, se encuentra en el quirófano en una operación para eliminar el crecimiento de un tumor de 10 libras. La intervención, que durará aproximadamente unas 12 horas, espera restaurar su rostro y salvarle la vida. En Cuba, donde el régimen castrista presume de un sistema de salud público de primera, ningún especialista se atrevió a atenderlo. Este viernes comenzó una nueva y esperada etapa en la vida del adolescente cubano Emanuel Sayas, quien durante más de dos años ha vivido una odisea provocada por un gigantesco y pesado tumor que le ha cubierto toda la cara. Desde horas tempranas, un equipo médico especializado del Sistema de Salud de la Universidad de Miami y liderado por el doctor Robert Marks, comenzó lo que se espera sea la primera de entre cuatro y cinco cirugías necesarias para extirpar completamente el tumor benigno, que por su peso de 10 libras le ha impedido a Emanuel caminar al no poder mantener en equilibrio su cabeza. Los médicos temían además que de seguir creciendo podría provocarle una fractura fatal del cuello. El doctor Marks, jefe de cirugía oral y maxilofacial de U-Health de la Universidad de Miami y su equipo están llevando a cabo esta compleja intervención con múltiples incisiones. Estas se llevarán a cabo en forma de mariposa debajo de las órbitas de los ojos que se extenderán bordeando las fosas nasales hasta llegar al labio superior. De esta manera se podrá extirpar el tumor, que es la manifestación más severa de una displasia fibrosa poliostótica. Luego se realizará un proceso de reconstrucción en la que se operará la nariz de Emanuel y posteriormente se llevará a cabo la reconstrucción del rostro. El programa internacional Kids Fund de Jackson Health Foundation, que trajo a Emanuel y a sus padres de Cuba, gestionará los costos de la operación quirúrgica a través de donaciones. La fundación financia también la estadía de Emanuel y sus padres en Miami. Se estima que los gastos por medicamentos, estancia y suministros hospitalarios ascienden a los 200 mil dólares. Cabe resaltar que los médicos no cobrarán honorarios. La familia de Emanuel, incluida su hermana menor Elizabeth, de 8 años, viven en Villaclara, donde su padre Noel Sayas es pastor de una iglesia evangélica llamada Pacto con Dios. La familia está haciendo un llamado a la comunidad para que los apoyen financieramente a fin de costear las cirugías de reconstrucción facial que seguirán a las previstas para extirpar el enorme tumor de la cara de Emanuel. Para hacer donaciones, se puede acceder a la página de internet jacksonhealthfoundation.org diagonal Emanuel. Y repetimos, si desea hacer alguna donación a Emanuel, repetimos que puede hacerlo en la página de internet que aparece en pantalla. En Martí Noticias estaremos siguiendo muy de cerca cómo se va desarrollando el proceso para extirpar el tumor de la cara de Emanuel y cómo el niño reacciona a todo el tratamiento. Un procedimiento que, si bien es riesgoso, le da al niño y a su familia la esperanza de vida que habían estado buscando durante años. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el régimen de Nicolás Maduro vuelve a reunirse con parte de la oposición venezolana. El presidente de Colombia le pide a Maduro que acepte ayuda humanitaria. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Mientras el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición vuelven a reunirse en República Dominicana, el pueblo venezolano vive un gran drama social que se agudiza y obliga a muchos a perder su vida lanzándose en balsas al mar, intentando buscar mejores oportunidades fuera del país. Alejandro Marcano informa. Este es el nuevo drama de los venezolanos. Cinco jóvenes muertos y 20 desaparecidos al hundirse el barco en el que intentaban llegar a la isla de Curazado en busca de comida. TV Martí tuvo acceso a grabaciones de sobrevivientes, los llamados balseros venezolanos, un drama similar al de miles de cubanos. El gobierno de Maduro que dictó el cierre de la frontera con la isla no se ha referido aún al incidente. Además, en las últimas horas se registraron 59 detenidos por saqueos en los que participan hasta militares. Buenas tardes, mi general. Mire, mi general. Bueno, somos los guardias de aquí de Resur por Sartén. Bueno, mi general, nosotros lo que necesitamos definitivamente es un apoyo de ustedes, pues, que queremos hablar con él, con mi general, mi padre, no lo puso. Bueno, mi general, que definitivamente estamos pasando hambre, pues, porque el sueldo de nosotros se nos va en una ida y venida de nuestra casa. En Ciudad Bolívar, algunos vecinos captaron imágenes de otros militares y funcionarios chavistas saqueando un camión de papel higiénico. El camión está perdiendo el papel higiénico y es la policía del Estado de Bolívar con la Guardia Nacional lo que están saqueando. Mire, Patrulla 090 de la Policía Municipal y la 6C. C6. Ahí están. Cuatro muertos y 15 heridos es el saldo que reportan las redes sociales tras los disturbios en la ciudad de Mérida, una ciudad ganadera donde los pobladores asaltan las cisternas que transportan la leche y en las fincas cazan y matan rudimentariamente el ganado y se lo reparten para saciar la escasez y el hambre. Finca del gobierno, finca del gobierno, aquí está. Están cazando, tienen hambre la gente, no jodan. No, es que tienen hambre. Tienen hambre la gente, todos, todos tenemos hambre, aquí está. Entre tanto, Nicolás Maduro ofrece garantías para elecciones presidenciales de Venezuela. Espera un acuerdo primario entre los delegados del gobierno y la oposición que dialogan en República Dominicana. Alejandro Marcano, Martín Noticias. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió a Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos y medicinas que sufre el pueblo de Venezuela. La agencia France Press amplía. Presidente Maduro, no pretende... El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió el jueves a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que acepte la ayuda internacional ante la escasez de alimentos y medicamentos en el país petrolero. Permita, presidente Maduro, este apoyo humanitario que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional. No deje que su pueblo sufra más por hambre y por falta de medicamentos. Santos criticó las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que pacientes colombianos cruzan la frontera para utilizar la salud pública en Venezuela. Por Dios, qué cinismo. Todo el mundo, todo el mundo sabe que es todo lo contrario. El presidente colombiano pidió a Maduro que no use al pueblo de Colombia para tapar las enormes falencias de la revolución que llamó fracasada. La situación en Venezuela se ha recrudecido por la escasez y una inflación de más del 2.000 por ciento que ha detonado protestas en las últimas semanas por falta de alimentos. El gobierno venezolano asegura que las penurias son causadas por un complot encabezado por Estados Unidos en medio de los bajos precios del petróleo. Y varios políticos catalanes independentistas que están presos por violar la constitución española dicen ahora que están arrepentidos y cambian completamente su discurso sobre el derecho de Cataluña a ser independiente. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters. Su nuevo testimonio ha sido cristalino. Todos, el exconsejero Forn y los Jordis renuncian explícitamente a la unilateralidad. Además, tanto Joaquín Forn como Jordi Sánchez han asegurado ante el Tribunal Supremo que dejarán su escaño si se sigue apostando por esa vía, la unilateral. El cambio de discurso es total. Creemos que hoy hay que proceder a la declaración de la independencia. Pero la transformación más contundente ha sido la de Jordi Couchard. El expresidente de la asociación independentista Omnium Cultural ha llegado a decir que el único referéndum por la independencia será el que convoque el gobierno de España. Y más, ha añadido que todo ha de ser de acuerdo a la ley y a la Constitución. Le escuchamos antes de entrar en prisión. La legalidad por nuestra parte reside en el Parlamento de Cataluña, el único que expresa la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. No estamos haciendo nada ilegal. Lo que estamos haciendo es legítimo y legal. Meses después consideran ese referéndum simbólico y rechazan de pleno la vía unilateral. Y gracias a ustedes, amigos, terminamos pero solo por hoy esta edición de Antenolade. Ya saben, estamos en martinoticias.com. Buen fin de semana, nos vemos el martes porque es fin de semana largo. Chao.